Rebozo Rebozo de Santa María Mestizas que bailan Llenas y alborosos Y entre los encantos humildes De mi pajería Alba, arrabás, franca, brocal de los pozos Casitas de paca de la tierra mía Alba, arrabás, franca, brocal de los pozos Casitas de paca de la tierra mía Mucha, mucha bonita Zapato de rastro bordado de cena te voy a comprar Será más gracioso, más lindo tu paso Y serás más ágil para guayapear Vámonos a la carana Vamos a ganar lugar Que hoy en la noche y mañana tenemos que zapatear Saca tu terno bonito y tu cinta colorada Quiero que estés bien peinada cuando bailes el torito ¡Oye! 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 Chilambonita Zapato de raso bordado de cena te voy a comprar Será más gracioso, más lindo tu paso Y serás más ágil para Guayapear Gracias por ver el video